Me gustaría empezar, para ser ordenado, Juan Antonio, con lo que ha desembocado todo, ¿no? Ese ataque israelí a embajada, consulado iraní en Damasco, ¿no? ¿Cómo lo viviste y ahora vamos y nos ponemos en el momento actual, en lo que está pasando ahora? A ver, es decir, es evidente que un ataque en un territorio de otro país soberano a una instalación, a un edificio diplomático, que es territorio nacional del país que es propietario de ese edificio diplomático. Está claro que es una agresión que va en contra de la Carta de las Naciones Unidas, que va en contra de la Convención de Ginebra y la Convención de Viena sobre el respeto a las representaciones diplomáticas. Es decir, es algo que, por otra parte, el Estado de Israel nos tiene muy acostumbrados a estas cosas. Es decir, ya va apareciendo una cosa habitual, ¿no? Es decir, no es simplemente por lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre. Los ataques contra objetivos en territorio soberano de Líbano, de Siria, de Irak y de otros países son continuos. Es decir, los aviones israelíes atraviesan el espacio aéreo de Líbano y desde allí disparan contra objetivos en Líbano o en Siria. Es decir, todo esto, lógicamente, va en contra del derecho internacional. Es más, hace pocas semanas, en una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se tomó una resolución que es vinculante de alto fuego en Gaza inmediato. Han pasado los días y pasan los días y pasan los días y Israel tampoco cumple esa resolución del Consejo de Seguridad. Por supuesto, no es la primera. Hay decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas que Israel no cumple. Tampoco está cumpliendo el mandato de la Corte Internacional de Justicia sobre la prevención del genocidio y la protección a los civiles en Gaza, donde ya todo el mundo reconoce la existencia de una hambruna terrible, de la preservación de enfermedades digestivas. En fin, es decir, es que el relato de todo esto es tan dramático que cuesta trabajo pensar que sigamos, después de seis décadas que comenzó de conflicto, más desde el año 47 prácticamente, que comenzó el conflicto en Palestina, pues sigamos en estas. Realmente, vamos, genera un pesimismo en el género humano terrible. Las operaciones de esta campaña, sobre todo contra Gaza, pues ya seamos dado lugar. El resultado es de miles de viviendas, de instalaciones, de edificios, universidades, mezquitas, iglesias, centros de cultura, centros de refugiados, destruidos. La misma Universidad de Gaza ha sido destruida. Aproximadamente 100.000 víctimas, de las cuales son 33.000 los muertos, la mitad de ellos niños, casi todos civiles. El resto son heridos, que muchos de ellos morirán porque prácticamente todos los hospitales están fuera de uso porque han sido bombardeados o han sido ocupados por las fuerzas de ocupación israelíes. Este es el panorama, ¿no? Claro, si a esto se le suma, pues el hecho de atacar a personal de organizaciones no gubernamentales que tienen carácter humanitario. Si además van dos centenares de periodistas asesinados, médicos, enfermeros, profesores de universidad, es decir, hijos de dirigentes de jamás, que ya verías tú la culpabilidad que pueden tener los hijos de los dirigentes de jamás, ¿no? Pues nos da un escenario muy siniestro. Y en medio de todo esto se produce ese ataque que, como digo, va en contra de todo el derecho internacional, que es, vamos, absolutamente inaceptable, que es una barbaridad, vamos, de hecho es una expresión de la barbarie, pues igual que Israel ha apelado al derecho de autodefensa, precisamente a partir de ese ataque realizado por las milicias de jamás el 7 de octubre, hay que reconocerle a Irán también su derecho a la autodefensa. Ha sido víctima de una agresión, ha sido víctima de un casus belli, de una acción de guerra, contra su territorio, además en el territorio de otro estado soberano, y por lo tanto hay que reconocerle a Irán el derecho a la autodefensa. Bien, esto es un poco la explicación un poco más superficial de los acontecimientos, o al menos la más visible de los acontecimientos, ¿no? Ahora, yo quería hacer un análisis sobre a dónde puede llegar la escalada o no llegar a la escalada, ¿no? Un poco explicando cuál es la estrategia militar que se ha seguido por las partes y ver cuál es la situación operativa en el día de hoy, ¿no? Bueno, tras los ataques de las milicias de jamás el 7 de octubre pasado, lo que hace Israel es iniciar una operación militar para ocupar la franja de Gaza, destruir a Hamás, liberar a los prisioneros que habían sido capturados o secuestrados, como queramos llamarlo, por Hamás y su incursión en territorio israelí, y, en el fondo, pues realizar una limpieza étnica, expulsando de allí a los 2,5 millones de palestinos. Estos son los objetivos que se plantea el gobierno israelí, dirigido por Benkamin Erdanyahu, y, bueno, ¿qué podemos decir a estas alturas, no? Bueno, salvo las cifras de víctimas que no voy a repetir, lo cierto y la realidad es que los objetivos militares no se han cumplido. Ni jamás ha sido destruido, entre otras cosas porque jamás tenía una mayoría social en Gaza y, por lo tanto, el miliciano muerto va a ser reemplazado por otro, por otro ciudadano de Gaza y que se va a unir a Hamás, y más después de las barbaridades que hemos estado viendo, ¿no? Los rehenes, salvo un intercambio que hubo, de unas pocas decenas de rehenes en un momento de tregua, los rehenes no han sido liberados, es más, se teme que muchos han fallecido en los bombardeos israelíes, y ni siquiera tienen asegurada la ocupación del territorio, porque en el momento que mueven sus fuerzas los israelíes de unos barrios a otros o de unas poblaciones a otras, inmediatamente son recuperadas por las milicias de Hamás. Todo esto en medio de unas pérdidas militares que no son desordenables, y no me voy a referir ya a decenas de carros de combate y vehículos y bulldozers y demás, sino simplemente el reconocimiento de que existen unos 6.000 a 10.000 soldados israelíes que ya han quedado imposibilitados, porque han perdido miembros, han quedado tetrapléjicos, o han quedado con daños cerebrales irreversibles. Y aproximadamente cerca, entre 1.500 y 2.000 bajas mortales. Esto puede parecer a lo mejor poco, pero estamos hablando de un país que tiene 9 millones de habitantes, de los cuales un tercio aproximadamente son árabes, que doban al ejército. El equivalente, si lo hiciéramos, por ejemplo, respecto a España, estaríamos hablando de 100.000 bajas. Y si lo hacemos referidos a Estados Unidos, estaríamos hablando de 600.000 bajas. Es una barbaridad. Una barbaridad. Para un territorio de, creo que son unos 200 y pico kilómetros cuadrados, donde Israel ha tenido que utilizar, ha tenido que movilizar un ejército de 350.000 hombres, mujeres, para que nos hagamos una idea. El país más grande de Europa en superficie, que no sea Rusia, es Ucrania. Y el territorio ruso entró con 180.000, 190.000 soldados cuando inició la cooperación militar en Ucrania. Bien, para un territorio, vamos, infinitamente más grande. Para un frente de 1.500 kilómetros cuadrados, de 1.500 kilómetros de longitud. Imaginar lo que es la Franca de Gaza comparado con eso. Es decir, Israel, además, sin medida alguna en cuanto al tema de proteger a los civiles, ha bombardeado a diestro y siniestro. Ha lanzado cientos de miles de toneladas de bombas. El equivalente aproximadamente a tres armas nucleares como las utilizadas en Hiroshima. O sea que solo hay que ver las imágenes y compararlas no ha ocurrido en Ucrania en ningún momento. Esto no nos da idea de la intensidad del conflicto que ha llevado adelante Netanyahu y que, sin embargo, no ha logrado alcanzar sus objetivos militares. Y aquí, dado que estamos en una guerra simétrica, no hay que llamar Senga. Si un Estado mayor lanza una campaña militar para conseguir unos objetivos militares y estos sus objetivos militares no se consiguen, estás ante una derrota estratégica. Esto es así. Estás ante una derrota estratégica. Bien. ¿Y esto cómo ha sido posible? Bueno, pues, porque el enemigo, en este caso, el enemigo de Israel, las fuerzas que se le enfrentaban, pues, tenían su propia doctrina militar. Esto no es los árabes durante las guerras árabes en los años 40-50. Esto no son los árabes y los palestinos de la guerra de los seis días, ni siquiera de la guerra de Yom Kippur, ni siquiera de las campañas en el Líbano, aunque ya en la última campaña en el Líbano el éxito israelí salió derrotado por las milicias de Hezbollah y eso significó un punto de inflexión. Aquí lo que estamos es ante una doctrina militar elaborada por el general Soleimani, Qasem Soleimani, un auténtico genio militar, asesinado por un ataque aéreo en Bagdad, un ataque aéreo norteamericano en Bagdad, junto a un alto mando de las milicias iraquíes. Bien, pues, el general Soleimani es el que elaboró y desarrolló toda la estrategia del eje de la resistencia. El eje de la resistencia es ese grupo de países encabezados por Irán que va desde el Líbano, pasa por Siria, Irak, Irán y llega a Yemen y con importante influencia en milicias y grupos armados en otros países de la zona del Oriente Medio o del Asia Occidental como queramos llamar. y y